La policía del régimen de Daniel Ortega confirmó la detención del empresario Jorge Osvaldo Lacayo Cuadra, de 37 años, quien es hijo del mayor general en retiro del ejército de Nicaragua, Osvaldo Lacayo Gawardi. El parentesco de Osvaldo Lacayo Cuadra con el general en retiro fue confirmado por dos fuentes bajo condición de anonimato. Además, aseguraron que la mañana de este jueves la vivienda del empresario fue allanada. En una nota de prensa publicada este 1 de diciembre, la policía orteguista lo vincula con un grupo delincuencial denominado El Rey, una banda delincuencial, autores de los delitos de crimen organizado, lavado de dinero y bienes y activos, según la policía. Organización quedan por desmantelada con la captura de Lacayo Cuadra, aunque indican que cuatro de sus miembros continúan prófugos de la justicia, entre ellos Olof Vladimir Altamirano Aguirre, hijo de la exjefa de tránsito de Chinandega y comisionada en retiro de la policía Gloria Aguirre Quiñones. Lea los detalles en Confidencial.digital. Estados Unidos advirtió sobre los crecientes vínculos de Nicaragua con Rusia, evidenciados en el respaldo del régimen de Daniel Ortega a la invasión rusa en Ucrania, los acuerdos recientes entre ambos países y mecanismos legales adoptados por Nicaragua bajo asesoría de los rusos para perseguir a la sociedad civil y a los medios de comunicación. Según una fuente del Departamento de Estado, existe mucho interés en altos niveles de Washington sobre estos vínculos, al punto que el presidente Joe Biden ha tomado en cuenta esta relación estrecha en su evaluación para seguir considerando al régimen de Daniel Ortega como un tema de seguridad nacional. Hemos visto muchas visitas en ambos sentidos, Moscú para Managua y Managua para Rusia por varios temas, muchos anuncios de cooperación en varias áreas, incluida la cooperación en tecnología nuclear, despliegue de fuerzas armadas, entrenamientos. Así queda en evidencia la profundidad de ese vínculo, afirmó la fuente del Departamento de Estado. Te invitamos a leer la historia completa en Confidencial.digital. El gobierno vasco concedió su premio de derechos humanos René Cassín a la presa política, historiadora y opositora nicaragüense Dora María Telles, de acuerdo a un comunicado publicado este viernes 2 de diciembre. El jurado valoró la larga y perseverante trayectoria de Telles en la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la democracia en Nicaragua y recordó que la galardonada se encuentra encarcelada desde junio de 2021 en el marco del retroceso democrático y recortes de derechos establecido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 28 de noviembre pasado, la Universidad Sorbona Nueva de París concedió a Telles su doctorado honoris causa, un reconocimiento que dedicó a los presos políticos en un acto emotivo en que la representó el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial. La orden de retirar al comisionado general Adolfo Marenco Corea, subdirector de la Policía Orteguista y uno de los pilares del espionaje político en Nicaragua, obedece a una reconfiguración del círculo más cercano al poder del régimen Ortega Murillo, valoró la socióloga Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad, en una entrevista para el programa Esta Noche. En esos cambios y en esos retiros hay razones que son variadas, hay algunas que tienen que ver estrictamente con el tema de confianza y lealtad, es decir, están sacando a personas a las que ya no consideran personas leales ni personas de confianza y en otros casos tienen que ver con actos de corrupción que ya no son tolerables, incluso entre ellos mismos. En las últimas semanas, el régimen ha realizado cambios en la estructura de la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones. Te invitamos a ver la entrevista completa con Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad, en nuestro canal de YouTube. También te invitamos a ver un reportaje de la nicaragüense Evelyn Lambert, publicado en Nicas Migrantes de Confidencial, en el que cuenta la historia de El Bar Nica y toda la sazón nicaragüense en Barcelona.